Hola y feliz jueves. Yo soy Lauren Egan y soy la dueña del bufete Egan Immigration. Eso es mi programa de Alo Abogada. Cada lunes y jueves vengo a las 6 pm para contestar todas sus preguntas sobre el tema de inmigración en los Estados Unidos. Si nunca ha dejado una pregunta o visto el programa antes, pero quiere hacerme una pregunta, mi recomendación es dejar la pregunta en la caja de comentarios abajo. Nunca tengo tiempo de contestar todas las preguntas, entonces si deja su pregunta inmediatamente es más probable que yo tenga tiempo de contestarla porque contesto en la orden que recibo las preguntas. También otra sugerencia es que dejen su pregunta completa en un solo comentario porque si lo pone en diferentes comentarios algunas veces se separan sus comentarios por preguntas de otras personas y es difícil para mí encontrarla y no la puedo contestar completo. Entonces una pregunta en un solo comentario ayuda muchísimo. Y para los que quieren hacer una consulta siempre damos un descuento de 20% en la primera consulta si llama durante el programa mientras yo estoy hablando en vivo. El número de la oficina es 202-709-6439 y mi asistente Marcela está contestando las llamadas. Mañana vamos a estar cerrados porque es un día festivo, es el día del veterano, entonces si quiere hacer consulta mi recomendación es llamar hoy en la noche o nos puede mandar un mensaje y regresamos su mensaje por Facebook para programar su consulta también. Ok, ya tenemos una pregunta de Oscar, entonces vamos a empezar. Oscar Rugamas dice, Hola, buenas noches. Entré con Visa y me quiero casar la persona con quien me casaré, es residente. ¿Cuánto me costaría todo el proceso? Pues Oscar, yo tendría que hacer consulta con usted para decirle cuánto cuesta, porque cada caso es diferente, tendría que ver más sobre su relación con su pareja, todo eso. Pero si quiere hacer una consulta, el número es 202-709-6439. Judith aquí nos dice, Hola abogada, mi novio y yo tenemos casi un año de ser novios. Queremos casarnos, pero yo tengo mi corte en enero. Pues Judith, no sé cuál es su pregunta exactamente, pero normalmente el matrimonio, depende del tipo de caso que tiene la corte, pero normalmente si es un caso de asilo, por ejemplo, no afecta el caso. Pero realmente tendría que hacer consulta con usted o tener más información para saber si afecta si se casan o no se casan. Porque hay ciertos tipos de casos en que sí afecta si la persona se casa. No muchos, pero algunos. Entonces no quiero decirle que no hay ningún problema sin saber 100% que no va a afectar el caso que usted quiere llevar con la corte. Perdón, voy a tener más sed que normal hoy porque estoy un poco enferma y estoy tomando medicamentos y se me están secando la garganta y la nariz. Entonces he tenido sed todo el día, pero al menos estoy suficiente bien para hacer el programa hoy. Porque en la mañana no estaba tan segura cómo me iba a sentir. Ok. Raquel Correas Martínez dice, Hola, buenas tardes. Tengo TPS y estoy casada con un ciudadano americano. Tengo la entrada legal. Quiero saber cuánto costaría mi caso y en cuánto tiempo yo estaría recibiendo mi residencia. Muchas gracias por su respuesta. Pues Raquel, como dije a Oscar, nunca doy estimados antes de tener una consulta con una persona. Porque cada caso es un poco diferente y no puedo estar segura 100% cuánto va a costar un caso sin hacer la consulta. Pero si quiere hacer consulta, el número es 202-709-6439. Ya en la consulta, después de hablar con usted, la puedo dar un buen estimado para que sepa cuánto va a costar. Y al respecto de cuánto tiempo tarda, si no hay ningún problema en el caso y sea un caso más o menos sencillo, sin perdones, ese tipo de cosa, yo diría aproximadamente de ocho meses a un año. Hay algunos casos que están tardando más y no hay una razón específica. No me está pasando solo a mí, pero a otros abogados también, que algunos casos se trazan sin razón. Pero en general, de ocho meses a un año, están tardando. Ok, Yesenia Recinos dice, Pues Yesenia, depende de en qué está basado su permiso. Si está basado en la DACA, posiblemente. Si está basado en otra cosa, posiblemente no le va a afectar. Realmente no puedo contestar su pregunta bien sin saber cómo obtuvo su hijo su permiso y cómo es su estatus ahora. Si quiere hacer consulta, el número es 202-709-6439. Ok. Yudi Aquino dice, Si estoy pidiendo asilo, él es ciudadano. Sería mejor que fuera personal hacer la consulta. Muchas gracias, abogada. Espero que se mejore. Pues muchas gracias, Yudi. Yo también. Ok. Sí sería bueno hacer la consulta. Entonces, sí lo recomiendo. Si entró sin papeles, y eso puedo explicar en la consulta también. Si se casa con él y él es ciudadano, él probablemente la puede pedir. Pero si usted entró sin papeles y no con un permiso, probablemente va a tener que salir del país para hacer el procesamiento consular. Eso es hacer la entrevista fuera del país. Y puedo explicar todo eso a usted. También es posible que va a necesitar un perdón por haber entrado ilegal. Pero tendría que yo revisar su récord para estar segura. Pero muchas veces es más fácil ajustar estatus por medio de un esposo ciudadano que hacer el asilo. Pero también en su consulta puedo analizar su caso de asilo para decirle cuál opción es más fuerte. Ok. Yesenia Racinos dice, Él entró a este país por caso de abandono de su padre. Ok, ok. Entonces, lo más probable, si es un caso de la visa juvenil, es que no le van a afectar los cambios de los permisos de trabajo bajo Trump. Hasta ahora no han tocado la visa juvenil. Han tocado la DACA y han tocado el TPS de los nicaragüenses. Y están pensando en quitar el TPS de los hondureños. Pero todavía no lo han hecho. Para los hondureños, lo han extendido unos seis meses más. Entonces, ya pueden meter sus peticiones para permiso de trabajo para renovar sus permisos seis meses más. Ok. Marcial Mondragón dice, Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, un amigo estaba manejando, y no sé por qué, pero el conductor del otro carro vino a pegarle, le rompió los vidrios del carro, él llamó a la policía y le dio un reporte. ¿Qué posibilidad tiene de conseguir la visa? Perdón, estoy un poco enfermito hoy. Tendría que hablar con él para estar segura y tener más información. Pero hay una posibilidad. Depende de lo que pasó con el otro carro. Si fue a propósito que la persona quiso lastimar a su amigo, eso es más fuerte para un caso de la visa U. También, si su amigo sufrió daños, eso podría también mejorar el caso. Pero yo tendría que tener un poco más de información y ver el reporte de la policía para ver qué tan fuerte sería el caso. Pero creo que hay una posibilidad. Solo no sé qué tan fuerte es la posibilidad. Ok. Bruno Silva me está haciendo una pregunta en inglés. Bruno, si quiere hacerme una pregunta, favor de hacerlo en español. Yo me hizo esa pregunta el lunes y respondí igual. Y lo voy a decir en inglés en un momento. Pero ese programa es para los que hablan español simplemente porque es más difícil para los que hablan español de obtener buenos consejos legales. Entonces, hacemos esa página solo en español para ayudar a nuestra comunidad latina. Bruno, I see your question. This show is just in Spanish. It's for the Spanish-speaking community. If you speak Spanish, feel free to ask your question in Spanish and I will answer it. Thank you. Ok. Yesenia Recinos dice, Si la visa juvenil él tiene, pero no tiene problemas por residencia que él está en espera. Pues Yesenia, tendría que ver sus papeles para contestar con más detalle. Ok, ya le di mi respuesta respecto de cómo es la ley, pero no quiero dar tanta información sobre el caso específico de ustedes, de su hijo, sin ver sus papeles, porque no quiero estar equivocada. Ok. Jason Cabrera dice, hola, entré como visa de turista. ¿Qué tan difícil es hacer mi residencia? Pues necesita tener otra, una base para pedir su residencia, como un familiar o pareja que lo puede pedir, o pedir otro tipo de cosa como el asilo, perdón, o la visa U, o si un empleador lo quiere pedir en ciertas circunstancias. Pero no solo se puede convertir su estatus de la visa de turista a la residencia, de la nada. Tiene que tener otra base, otra petición para hacerlo. Annie Ventura dice, hola, licenciada. Le envié el papel de la corte de mi esposo y no me ha contestado. Annie, no sé si está hablando de nosotros a nuestra oficina. No analizamos los casos específicos sin una consulta. Entonces, si usted quiere hacer una consulta conmigo, puedo analizar los papeles de su esposo. Pero demasiada gente me manda mensajes todo el día y realmente no tengo los recursos para hacer análisis de cada caso y revisar los documentos de cada persona sin hacer una consulta. La consulta es más privada. Usted tendrá una hora conmigo para que yo analice el caso y le dé un plan, una estrategia para el caso. Entonces, si quiere hacer eso, puede pedir una consulta por mensaje de Facebook o llamando a la oficina. El número es 202-709-6439. Saúl Rodríguez, perdón, voy a tomar más agua antes de contestar. Bueno, tengo que decir, este programa es la última cosa que se queda entre mi día del trabajo y poner mis pijamas y sentarme enfrente de la televisión. Entonces, me encanta estar aquí con ustedes, pero hoy que estoy enferma, solo estoy soñando de mis pijamas y mi televisión. Ok, pero tenemos, a ver, 15 minutos más para trabajar y hablar sobre inmigración juntos. Ok, Saúl Rodríguez dice, Mi pregunta es, ¿qué posibilidad tengo de ganar un permiso o algo? Fui a tres cortes y me dicen que tengo que meter papeles de asilo. Pues, Saúl, no puedo decirle qué tantas posibilidades tiene sin hablar con usted sobre su caso. Si tiene un buen caso de asilo, pues, aumentan las posibilidades, pero si no tiene un buen caso de asilo, pues, se bajan. Si quiere hacer una consulta, podemos hablar sobre todas las razones por qué quiere pedir el asilo, como el miedo que tiene de regresar a su país, qué le ha pasado en su país, si ha recibido amenazas o si alguien le ha hecho daño, y por qué, por qué le hicieron daño, por qué lo amenazaron. Todas esas preguntas son importantes para determinar qué tan fuerte es un caso de asilo. Porque no solo se puede determinar basado en los procedimientos que ha pasado en el caso en la corte. Depende mucho de la información de su caso específico y qué le pasó en su país de origen. Ok, y Jason Cabrera, ya contesté su pregunta. Parece que es la misma pregunta. Entonces, Eva Peña me dice, hola, abogada, mi nombre es Eva. Yo quiero aplicar para la visa T. Yo fui víctima de extorsión de trabajo. ¿Qué posibilidades hay de ganar el caso y cuánto puede contar el caso? Pues, Eva, como digo a todos, necesitaría más información para decirle qué tan fuerte es el caso. Pero si usted trabajó por alguien y la persona no le pagó, lo forzó a trabajar, eso puede ser base para la visa T. Necesitaría consultar con usted para ver qué tan fuerte es, si cumple con todos los requisitos, todo eso. Pero me dice que fue víctima de extorsión de trabajo, entonces es posible que eso sería suficiente para hacer la visa T. A respecto del costo, necesito hacer consulta con usted para saber. Como he dicho varias veces, hoy cada caso es diferente, entonces no puedo darles un estimado así en Facebook, porque cada caso que yo tomo tiene un precio diferente. Yolanda Sosa dice, hola abogada, ¿me puede pedir un hermano que es residente? No, solo los hermanos ciudadanos pueden pedir a sus hermanos. Y no es súper fácil, hay una fila muy larga en esa categoría. Ok, Yesenia Recinos dice, ok, le llamaré, muchas gracias por sus respuestas. De nada Yesenia y espero conocerla pronto. Ok, Annie dice, yo se lo envié por Facebook. Ok, pues Annie necesita hacer una consulta si quiere que yo revise sus documentos. Frank Madrid dice, hola abogada, yo tuve cáncer y si me hicieron delilencia médica y qué posibilidad tengo de obtener un permiso o no sé. Pues Frank, no hay un permiso solo para personas que han sufrido problemas médicos o dificultades en los Estados Unidos. Es posible que podría conseguir una visa por otra razón aparte de eso, pero no hay una visa solo basada en personas que han tenido problemas médicos. Oh, ya sé, tengo ganas de estornudar. Me encanta cuando cambia el clima, pero también casi todos se enferman. Toda la oficina está un poco enfermo. Mi esposo está enfermo. Los únicos que no están enfermos son mis perritos, pero creo que es porque tienen virus diferentes. Ok. Franco Franco Castro dice, felicidades por su programa. Tengo una pregunta. Si a mi hija ya le aprobaron el asilo, puedo tener asilo también. Yo estoy en sus papeles. Gracias. Desafortunadamente, Franco, los hijos no pueden pedir a sus papás como derivativos de asilo. Solo al revés. Pero ya que ella se hace ciudadana, si es mayor de edad, podría pedirle a usted. Sin embargo, no hay garantía que lo puede hacer sin perdón. Y muchas veces, la mayoría del tiempo, los hijos no pueden ser base de un perdón. Entonces, se pone un poco complicado. Pero la respuesta corta es que no, no puede ser derivativo en la petición de asilo de ella. Ok. Jason Cabrera dice, mis padres son residentes, no ciudadanos. No sé si ellos podrían hacerme ajuste de estatus. Hace varios días que se venció mi visa dentro del país. Apenas este mes se me venció mi visa. Pues, probablemente no. Podrían tal vez pedirle, pero la fila es muy larga y usted todavía va a necesitar un perdón, probablemente por haber quedado fuera de estatus. Entonces, eso es algo que tomar en cuenta. Si quiere hacer una consulta para que lo analice un poco más, a ver si hay algo que no estoy viendo en sus mensajes aquí, puede llamar 202-709-6439. Y para todos, si llaman para hacer una consulta mientras estoy hablando en vivo, pueden recibir un descuento de 20%. Eso hacemos durante cada programa para darles ese pequeño beneficio y decirles gracias por ver el programa. Ok. Y Gloria Ibarra dice, y perfectamente a tiempo, Hola abogada, ¿cuál sería el costo para una consulta? La consulta normalmente vale 200 dólares, pero si llama durante el programa son solo 160. Entonces, es un buen ahorro. Ok. Un poco más de agua. Hubiera traído té en vez de agua hoy. El té con miel siempre ayuda cuando uno está un poco enfermo. Ok. José Salvador dice, Hola abogada, ¿a qué edad se puede empezar el proceso si un hijo lo pide para residencia dentro de los Estados Unidos? Si un hijo ciudadano quiere pedir a sus papás, el hijo tiene que tener 21 años. Deben tomar en cuenta que muchas veces los papás necesitan un perdón si entraron ilegal y se quedaron fuera de estatus y los hijos no pueden ser bases de un perdón. Entonces, los papás van a tener que buscar otro familiar como esposo o sus propios papás si tienen papeles para ser base del perdón. Alba de Ventura dice, ¿Por qué hay permiso de trabajo no dan para licencia de conducir? ¿Sabe usted eso? No entiendo su pregunta. No entiendo su pregunta. En general, si uno tiene permiso de trabajo, puede sacar una licencia para conducir. Ana Elizabeth Hidalgo dice, Hola abogada, tengo caso con migración y no sé cómo sacar un permiso de trabajo. Pues Ana Elizabeth depende del tipo de caso que tiene. El formulario para pedir el permiso de trabajo se llama el I-765. Y no le puedo dar buenos consejos sin saber qué tipo de caso tiene y cuánto tiempo tiene, cuánto tiempo ha estado pendiente el caso. Porque esos detalles afectan cómo llenar ese formulario. Pero ese es el formulario que se usa para meter el permiso de trabajo. Y hay una cuota de 410 que se tiene que mandar a inmigración con ese formulario. Si no tiene dinero, puede usar el formulario I-912, que es para pedir una excepción al pago para no tener que pagar. Y mete como comprobantes de sus impuestos o si está recibiendo beneficios gubernamentales o algo así para mostrar que no puede pagar. Marco García dice, Lo sentimos abogada por su salud. Muchas gracias, Marco. Espero que un par de días me siento normal. Y mientras tengo un buen esposo que me chiquea un poco cuando estoy enferma, entonces voy a estar bien. Él me va a estar trayendo té toda la noche. Ok. Frank Madrid dice, Ok, ya contesté esa pregunta. Diana Bonilla dice, Hola, abogado. Tengo TPS. ¿Puedo pedirme un sobrino? Él es ciudadano. No, desafortunadamente, solo los padres, esposos, hijos mayores de edad, hermanos, creo que es todo, y pues padrastros o hijastros mayores de edad pueden pedir a sus familiares. Caminando con Cristo dice, Hola, abogada. Mi amiga entró en el 2005 y la agarró inmigración y no se presentó. Ella tuvo un acoso en su trabajo y tiene el reporte de la policía. ¿Podría arreglar algo? Pues tendría que yo ver el reporte para estar segura, pero posiblemente sí podría arreglar una visa U. La visa U es para víctimas de crímenes violentos en los Estados Unidos y muchas veces acosos en el trabajo cuentan como crímenes violentos. Obviamente tendría que ver, hablar con esa persona, ver el reporte, todo eso, pero yo creo que hay una posibilidad. Si ella quiere hacer una consulta conmigo, el número es 202-709-6439. Scarley de la Cruz dice, Dios me la bendiga, abogada. Soy F2A. Me escribieron del NBC que la AFI David no daba para mí y mi niña, que tenía que completarla en esta semana y yo la voy a mandar. ¿Qué tiempo dura para ellos volver a contestarme? Ok, pues Scarley no puedo darle una buena respuesta simplemente porque no estoy segura cómo va en el proceso. Si está ya como en el final del proceso, ya ha pasado su tiempo en la fila, está haciendo el procesamiento consular, todo eso, normalmente, depende del consulado, pero normalmente, yo diría que el NBC contesta dentro de un par de meses, algunas veces menos, y luego puede programar su cita en el consulado. Pero eso no puedo estar 100% segura porque no he visto su caso. Eso solo es un en general. Ok. Lidia Escobar dice, Hola, tengo una pregunta. Una amiga la paró la policía hace seis años. Ella no hizo nada solo porque era hispana. Lo único que ella no tenía licencia. Fue a corte y se demostró que era por asunto racial, pero el juez no dio ni un papel de eso. Solo declaró inocente. Pues Lidia, no sé cuál es su pregunta. Lo siento, no sé cuál es su pregunta sobre eso. Ok. Transito Cuellar dice, Que Dios la bendiga. Muchas gracias. Y a usted también. Gano Alexis José dice, Mandé mi solicitud hace cinco meses y aún no recibo mi permiso. No sabe qué estará pasando. Depende de qué tipo de caso es. No el permiso de trabajo, pero el caso en que está basado. Por ejemplo, si es asilo, es raro que está tardando tanto. Si es, por ejemplo, pues si es otro tipo de petición, no tienen un requisito de tomar una decisión rápida. Entonces es posible que solo están procesando los casos como normal y se quedaron atrasados. Cinco meses es mucho en la mayoría de los casos, pero yo tuve unos casos que tardaron aproximadamente cinco o seis meses, que era algo no tan normal, pero estaba muy atrasado, inmigración, entonces estaba pasando en varios casos. Si es un caso de la visa U, pues no aprueban el caso del permiso de trabajo hasta que aprueben la visa U. Ok. Marianela Fernández no me dejó una pregunta completa, entonces lo voy a pasar a la siguiente. Albín Flores dice, hola licenciada, ¿qué problema puede tener mi primo por haber entrado con visa mala? Pues podría tener problemas. Tendría que hablar con él para ver qué dijo y cómo estuvo todo, pero eso es fraude y hay castigos graves para cometer fraude y hay castigos permanentes por mentir y decir que uno es ciudadano. Entonces si hizo eso va a tener aún más problemas. Hay perdones para cometer fraude, pero no todos pueden pedir perdón, entonces va a depender mucho de su caso. Y también depende de qué tipo de caso está intentando de llevar también. Si es un caso de asilo, normalmente eso no afecta, pero es un caso de como matrimonio, residencia entre matrimonio, sí va a afectar. Ok. Ok. Lidia Escobar aclara, la pregunta es si ella puede aplicar algo porque la policía es racista. Me gustaría decir que sí, pero desafortunadamente no. Eso es un gran problema en nuestro país, que hay muchas policías racistas y no hay mucho que se puede hacer. En algunas circunstancias, si la persona sufrió daños extremos, algunas veces sí, pero solo por tener un ticket, realmente no hay mucho que se puede hacer. No sé qué está intentando decir. La primera palabra no. No tiene sentido. Ok. Voy a contestar una pregunta más porque ya son las 6.29 y también porque por estar enferma, siento que mi cabeza ya va a explotar con preguntas. Entonces, eso no es un buen señal porque normalmente podría contestar sus preguntas toda la noche. Ok. Mari Díaz dice, Hola, si yo ya tengo la residencia, ¿puedo pedir a mi hijo que está en Honduras? Probablemente sí. Depende de cuántos años tiene su hijo, pero probablemente sí. Lo único es que la fila de espera está tardando aproximadamente dos años. Si usted se hace ciudadana y su hijo es menor de edad, no hay fila. Pero mientras usted es residente, hay fila de aproximadamente dos años. Si su hijo es mayor de edad, va a haber una fila mucho más larga, como aproximadamente ocho años, tal vez más. Ok. Gracias a todos por estar aquí. Lo siento que estaba yo un poco enferma y con un poco menos energía como normal. Pero me gustaron todas sus preguntas. Como siempre, me divertí hablando con ustedes y ayudándoles con sus casos. Espero conocer a algunos de ustedes durante algunas consultas. Sé que tengo varias consultas de personas que me conocieron por Facebook la próxima semana. Entonces, estoy emocionada de conocerles a ustedes. Y a los que no voy a conocer la próxima semana, nos vemos el lunes para el programa. Espero que todos tengan un buen fin de semana y que pasen una buena noche. Adiós.